¿Cómo te fue? ¿Eh? ¿Bien? ¿Eh? ¿Bien? ¿Más que es para Dios? ¿Ah? ¿Pamos bien o no? ¿Puedo bien o no? ¿La chica está comiendo en la calle? No, si como no va caminando Cuando camina no... No, no está ni subiendo No, no está ni subiendo No está no más bien ¡Jajaja! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!